Y a raíz del conflicto diplomático surgido en el Golfo Pérsico con Qatar, las aerolíneas regionales Emirates, Etihad y Fly Dubai han decidido suspender los vuelos a Doha hasta próximo aviso. El Ministerio de Aviación Civil de Egipto asimismo anunció una suspensión de los vuelos con origen y destino en Qatar a partir de este martes. Qatar importa la mayoría de sus alimentos de Arabia Saudí, así que cuando Riyadh decidió cerrar su frontera terrestre con este emirato, muchos de los habitantes de Doha se dirigieron rápidamente a los supermercados para aprovisionarse de víveres. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos también suspendieron sus exportaciones de azúcar a Qatar. En pleno ramadán mesagrado del calendario musulmán, esta medida amenaza con perturbar las celebraciones. En una declaración oficial, el gabinete qatarí comunicó que los espacios marino y aéreo permanecerán abiertos para las importaciones y el movimiento de personas. Las autoridades del Emirato también indicaron que tomarán todas las precauciones necesarias para asegurar la normalidad. CGTN en español.